Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla y este vamos a echar a andar esto. Ahí está. Entonces, este. Sí, si pudiera ponerla en pantalla completa, por favor. Sí. Ahí va. Creo que ahí estamos. Listo. Bueno, esta es la primera lámina donde está el nombre de la ponencia. Y voy a querer aprovechar esto para dar una idea mucho más amplia de lo que está puesto aquí. El grupo de trabajo está presentado en este cuadro y básicamente lo que quisiera destacar es que aquí hay ingenieros de todos tipos, ingenieros hidráulicos, ingenieros químicos, gente de Leicime, de Ticomán. Y en fin, es un cuti-fruti de gente que está entrando en esto. Quiero. Quiero antes hacer un viaje rápido al pasado, donde creo que si lo entendemos bien, nos va a permitir comprender todo el material que estoy presentando. Hace muchos años tuvimos estos resultados de experimentos de trigo en una zona de riego y, por ejemplo, cuando usamos la política del 10%, la producción que obtuvimos fueron 4.7 toneladas por hectárea con una lámina de riego de 37.6. En esa zona de riego, la práctica usual eran 4.9 toneladas con 70 centímetros. Entonces, ya aquí está el primer resultado interesante, porque prácticamente obtuvimos la misma producción, pero con láminas totalmente diferentes de riego. Luego, cuando aumentamos la política al 30%, usamos 70 centímetros de lámina de riego y subió la producción a 7.2 toneladas por hectárea. Nótense que esa es precisamente la lámina que está utilizando la zona de riego, pero ellos obtuvieron menos producción. Finalmente, cuando subimos más la humedad, aplicamos una lámina de 97.9 centímetros y el rendimiento, curiosamente, bajó. Les he de señalar que era trigo, en este caso, lo que estábamos sembrando, y este tipo de cosas efectivamente ocurren así según la literatura. Entonces, lo que les estoy diciendo es que hay un óptimo de producción para la lámina que nosotros podemos aplicar. Y esto fue hecho en condiciones reales, les digo, en una zona de riego. Otro tema que quedaría por tratar en otro momento es la sustitución del agua por fertilizante. Pues el agua es difícil de llevar, el fertilizante no, pero ese es otro asunto. Finalmente, les hago una observación en esta lámina donde se están graficando los días y la humedad, esa de la que estuvimos hablando. Y, por ejemplo, pues estas son las mediciones que se hicieron en el suelo. Y esta es la simulación del cultivo que nos permitió obtener los rendimientos que les acabo de señalar. Bueno, en este rápido viaje al pasado, vámonos ahora al presente. Bien, estamos en la zona de Calakmul, donde principalmente tenemos la problemática de la falta de agua. Y, por ejemplo, están viendo aquí una aguada donde el problema es el asolve y el arrastre del material orgánico. Esta otra figura muestra cómo se ha reducido por los sedimentos esa capacidad. Y las plantas también aprovechan esta condición para crecer y, a su vez, disminuir la disponibilidad de agua en estos sitios que le llaman aguadas. Básicamente es para el consumo de los animalitos y de algunos cultivos que llegan a sembrarse en el sitio. Esta es la zona en estudio, Calakmul. Bueno, casi todos seguramente la conocen. Y hasta ahí hemos viajado y hemos hecho los siguientes trabajos. La dinámica de la vegetación de las selvas tropicales funciona como un sistema extractor de agua del suelo a través de la evapotranspiración. Que en este caso yo quiero señalar que estamos hablando de la evapotranspiración real, no la potencial. Luego, la lluvia es la única alimentación de los escasos cuerpos de agua de la región que se conocen como aguadas, además de otros nombres, ¿verdad? Los cuales constituyen la única fuente de agua para la fauna y los habitantes, así como zonas de esparcimiento o reserva de agua en los tiempos de escasez. La humedad del suelo es un indicador para establecer las condiciones del ecosistema y garantizar la conservación de las aguadas, por lo que se deben determinar las características del suelo, la vegetación y el agua, tanto en calidad como en cantidad, en la zona en estudio. Se hacen muestreos del suelo in situ y análisis para establecer sus características de manera que se extrapole regionalmente. Existen en el Instituto de Ingeniería antecedentes de estos estudios, tal como lo dije en la primera transparencia de estudios de campo, para aplicar la técnica de riego en déficit con la humedad, cuyos resultados creemos que se pueden aplicar exitosamente a la zona de Calakmur. Adicionalmente, se incursiona en el empleo de la medición de la humedad del suelo vía satélite para determinar el momento de riego con el agua proveniente de las aguadas. El criterio de conservación y mantenimiento en un medio forestal es más amplio y se enfoca a la relación agua-suelo, definiendo cuatro subsistemas asociados al ámbito socioecológico, clima, el bosque, el agua y la gente. La dinámica de la vegetación influye principalmente en la disponibilidad del agua en el subsuelo. Por ello, determinar la variabilidad espacio-temporal de la humedad del suelo, que denominaremos HS, es esencial para entender y predecir el comportamiento de los procesos hidrológicos y climáticos a diferentes escalas. En las selvas tropicales, la humedad del suelo es fundamental para mantener el equilibrio en el balance de energía y agua para realizar la transpiración y la apotesíntesis de las plantas. Todo esto en realidad está ligado con la parte de la disponibilidad del agua. El registro de la humedad del suelo en México, pues lo que podemos decir es que la red de monitoreo existente a nivel nacional no integra sensores para la medición de esta humedad. La mayoría de los datos, que no siempre están disponibles, provienen de investigaciones realizadas por especialistas bajo diferentes objetivos y diversas universidades, los cuales han implementado redes dispersas para caracterizar esa humedad. Hay dos posibilidades, la medición directa en situ y el uso de herramientas de percepción remota, que dependen de la medición de la anterior. La humedad del suelo impacta el ciclo hidrológico y el ciclo hidrológico impacta la humedad del suelo. Entonces es necesario conocer la homogeneidad y heterogeneidad de la superficie, o sea, del tipo de suelo, vegetación y topografía, y las variaciones climáticas principalmente de la precipitación. Las mediciones de humedad se clasifican en in situ y remotas. Entonces, no voy a entrar en mayor detalle en esto, pero básicamente el esfuerzo que estamos realizando en este momento es en instalar esos medidores de humedad que posteriormente nos permitan, con la percepción remota, hacer una calibración y poder medir a distancia cuál es la humedad del suelo en esas condiciones. Realmente una parte nueva es esto de la medición a distancia por percepción remota y luego la utilización de esa información para generar el seguimiento de la variación de la humedad en el suelo. En este momento, aquí tienen una foto, por cierto, aquí está la doctora Judith Ramos, que no pudo estar con ustedes, pero era quien iba a hacer esta presentación, entonces me pidió que participara con ella en esto. Y de aquí el comentario importante es que la productividad del suelo en estos sitios es más o menos de tres años y la capa urbánica no va más allá de 30 centímetros, por lo cual es todo un reto para sacarle provecho a los cultivos en esos sitios. La red de monitoreo para calibrar los modelos satelitales para estimar la humedad del suelo podemos decir, en cuanto a la humedad del suelo, que se realiza con métodos de reflectometría con dominio de tiempo y frecuencia y se realiza el análisis gravimétrico para calibrarlos. Es posible obtener valores de humedad del suelo a diferentes profundidades y establecer el comportamiento de esta variable local y regionalmente. Con plataformas como la que está aquí indicada, se colecta esta información que es transformada en datos de humedad del suelo que requieren los datos en sitios para ser calibrados y validados. Aquí tienen un ejemplo de los resultados que se obtienen para diferentes años en un cierto sitio. Y lo único que he querido comparar es la gráfica que yo les puse de simulación que estamos haciendo de cultivos con la medición de la humedad en el suelo y el provecho que le podemos sacar para predecir la producción que podemos esperar en esos sitios. Por supuesto, esta incorporación de la simulación numérica de cultivos es una parte esencial en este tipo de estudios. Las soluciones de riego van enfocadas principalmente a mejorar la situación de las aguadas, a hacer nuevos dispositivos que nos permitan almacenar de acuerdo con los requerimientos técnicos que se necesiten para facilitar esa disponibilidad de agua que, insisto, no es para regar de manera común y corriente, sino para aplicar el riego oportuno. La idea final que quiero que se quede aquí es que el riego en déficit, que es el que nosotros estamos tratando de implementar, importa la cantidad de agua aplicada, sí, pero también importa la oportunidad de riego, o sea, el momento. Este es el concepto que yo quisiera que se les quedara en la cabeza porque creemos que tiene aplicación en una gran cantidad de casos reales. Esto, muchas gracias por su atención y si hay preguntas, pues espero poder contestarlas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a esperar unos segundos más. Y Óscar González Barceló nos escribe, Jesús, ¿podría hablar del término Huawei? Sí, es una aguada, pero depende del tamaño y de la región donde se encuentre, pero básicamente son almacenamientos superficiales del agua. O sea, son pequeños estanques que se forman de manera natural, a veces sí se les ayuda artificialmente, y se recolecta el agua de lluvia. Hay que recordar aquí que, pues es un queso que huyera el suelo y toda el agua que cae se infiltra muy rápidamente. Entonces, estos sitios nos ayudan a tener esta agua, que pues es poca, pero que permiten sobrevivir a los animales y utilizarlo en algunas labores de riego. Muchas gracias, Pedro Alejandro de Jesús. Escribe, doctor, ¿alguien mide nutrimentos porque es importante para la productividad? Sí, Les decía, en este momento, en la primera parte de la práctica, en los primeros diapositivos, yo señalé lo de los fertilizantes. Entonces, hay una parte muy grande respecto a ese tema, donde vemos la importancia de esos nutrientes en las plantas, principalmente a través de la aplicación de fertilizantes. No es, somos hidráulicos, no es nuestro principal objetivo, pero no lo desdeñamos y lo tomamos en cuenta. Muchas gracias, Rosa María Flores Serrano. Muchas felicitaciones a usted, la doctora Ramos y su grupo de trabajo. ¿Cómo aseguran que el aumento de la productividad se debe únicamente al aumento de la lámina de riego? Bueno, mire, ahorita, sin poderle dar mayores detalles, se ha acercado gente de un distrito de riego, de los más grandes de la República, porque quieren aumentar la producción de leche. Y, pues, en realidad, lo que quieren es aumentar la producción de la alfalfa, que desafortunadamente, pues, les gusta mucho a las vacas, pero consume grandes cantidades de agua. Entonces, la gente en la práctica nos está pidiendo que se use más eficientemente el agua en las zonas de riego, y en este caso, pues, directamente para gente que está en la práctica, digamos, en este caso de la producción de leche, y, pues, no hay ninguna duda de que el agua es la condicionante más importante para la producción, en este caso, de leche. Pero, además de ser de decir que el agua de riego, el agua útil para regar, es más o menos el 80% de la disponible. O sea, solamente un 10, 15% es la que se usa para agua potable. Básicamente, el agua se usa para riego, y eso muestra la importancia de utilizarla de manera eficiente. Ya por ahí en Monterrey se llevaron un susto con esta idea, que esperemos prospere a través de este tipo de enfoques. Muchísimas gracias, doctor. Si llegara alguna pregunta más, les pedimos, por favor, indicar a quién va dirigida en el chat. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa de esta reunión informativa anual. Le agradecemos muchísimo su presentación, doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!